¡Muy bueno! ¡Los Oscars! ¡Los Oscars! Usted, de caro, como director de cine, muere por estar nominado a un Oscar o está mal al lado de Aririkma, sí, que sea lo que Dios quiera. Porque si quiere ganar un Oscar, ya sabe a quién tiene que llamarlo. También sabe a quién no tiene que llamarlo. Es un extraordinario actor desde ya. Varias cosas. En primer lugar, cuando Ricardo Darín le dice a Fantino en esa memorable nota lo que para él es el Oscar y que no hay nada allí, entendemos de lo que está hablando. Lo que no quiere decir o se contrapone con otra idea del Oscar. El Oscar es un símbolo. Y los símbolos, contrariamente a las alegorías, siempre admiten dos interpretaciones. La más básica sería decir que la cruz puede ser la salvación o puede ser la carga. Por decir un símbolo universal que todos entendemos. El Oscar como tal, como depositario de simbologías, puede ser, y ha sido esta semana, o ese lugar infecto, tilingo, que nos conmueve y nos hace meternos en la cama de las personas para ver qué es. O puede ser también una meca de excelencia y de superación. Y un norte en el cual un niño argentino puede verse con compatriotas que llegaron lejos y decir, vale la pena ser director de cine en este país, ser guionista, porque es un trabajo y puede dar crecimiento. Entonces digo, es en definitiva donde se mira cada uno. Y Drexler, cuando a Prince lo reconoce y le dice, esto me importa, pero conocerte a vos es más grosso, no importa si Prince en ese momento lo ningunea. Porque eso habla de Drexler, no de Prince. Y en ese sentido, es un señor que tiene las cosas muy clasas. Sí, señor. Bien, de caro, muy bueno. Qué calidad, de caro, qué calidad. Qué calidad. ¿De qué? ¿A usted lo llamaron alguna vez de Hollywood? No, ¿para qué me van a llamar? ¿Qué es eso? ¿Papirle el teléfono de alguien? ¡Ay, Ravio! ¿A cuántas películas estás de los Oscars vos? ¡Chiquitito! Esta semana le estaban dando Superman Regresa y el dueño del diario le dice a la chica, no importa el premio, no importa lo que hayas hecho, es como los Oscars, lo importante es que lo ganaste. Como todos los premios en general. Perdón, ¿se puede decir quién va a ser el señor prontamente? ¿Se puede decir quién? Si usted quiere contarlo, lo puede contar. ¿Se puede decir, se puede adelantar que el señor Pablo Rago va a ser Batman? ¡Vamos, Pablo Rago! Dicho así, se ve la muerte. Pero es más o menos así. Esto que lo ha grabado, por eso lo dejamos sin ningún tipo de música. A partir de este momento puede decir con su programación habitual. Nosotros acá... ¡Nadie! ¿Y yo qué soy? Usted tiene también una participación. Sí, sí, pero no soy parte de la liga. Pero puedo decir que muy pronto se van a enterar... De la liga, ¿entendiste? La liga de la justicia. Vos se podés ser parte del portaliga. ¿Qué liga vas a hacer vos? Yo soy parte de la liga. No entiendes, no entiendes. No entiendes, ya falta poco. Muy pronto. 27 de abril empezamos a filmar esa. Empieza la filmación. Con el señor Nicolón Loretty, que está filmando ahora otra película. No para de filmar. En esa voy a participar yo, la de Loretty. Sí, claro, en la otra. En la secuela. En la secuela. Una secuela, chatrem. Vamos con el distort y todo, unos capos. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿vamos a usted? No, ¿vamos a ir al primer resumen de la semana? No a mí. Sí, bueno. Y tenemos a un ángel de la medianoche ya que se está pasando ya de los límites. Si ya no los había pasado, o sea, el límite estaba acá, él está acá arriba. Yo extraño aquel ángel de la medianoche combativo. El combativo que le cortaba las amas de casa. Sí, se lo extraño mucho. Bueno, vamos a ver qué pregunta nos tiene preparada para hoy. Y también vamos a ver un especialista que analiza la actitud del señor Orión en el arco de foca.